Danza Cururo Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Cururo Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Y quem va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Para saber una locura Para saber una locura Morena, ven a mi lado Y quem va a ficar pelado Oh hoy Hoy falt . O hoy Ey para quebrar Cultural Vamos a danzar Cultural Se es ya, moreno endlich la voz Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza, que es más locura, morena, ve a mi lado, nadie va a ficar esperado, quiero ver en ese futuro. Balanza, que es más locura, morena, ve a mi lado, nadie va a ficar esperado. Hoy, 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 es para quebrar, que duro vamos, danzar. Cultura, hoy, 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 hoy Si yo amaré, no lo irás arriba a lanzar Cultura, hoy, hoy, hoy A los fallos tú La mano arriba, cintura sola A media vuelta Danza el culturo No me canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culturo La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el culturo No me canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culturo A-N-X 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 Danza el culturo ¡Lucha el culturo! A-N-X La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el culturo No me canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culturo La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el culturo No me canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culturo ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja Quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera? Y ese fuego Que quema por dentro Que se te metió Que se metió Digo en un caer Lucha el culturo A-N-X La mano arriba, cintura sola Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, lo irá, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro Balanza, que ama locura, morena, bella de un lado, que va y fica esperado Oye 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 oye, é pa' quebrar Kuduro, vamos danzar, Kuduro Oye 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 oye